Está interesante esta ciudad paisa, aquí enfrente están los edificios viejos, es como una placita yo creo, una plaza antigua, es como todo, ya las construcciones modernas ya más para allá, está bien así para que se conserven los edificios, los edificios viejos, se vieron bonitos de cerca, puro tabique, tabique macizo, puro dinero, y aquí estamos aquí con mis paisanos, mis hermanos los gringos, ahora, que se dejó mirar el día bonito, aquí también está explicando la señora que aquí todos somos turistas, dice que más para allá está más, está más chingón, bueno, no lo entiendo, pero más o menos, y adivino, está chingón paisas, mira un jardincito, ánimo paisas, venganse para acá a pasear un día, a conocer la arquitectura, gualos, y aquí ya